Pero vámonos porque, apa, la pareja del momento andan remojándose allá las carnes en Punta Cana, República Dominicana, Belinda y Cristiano Dal. Oye, se va festejar. No, que ya se vea mi separado. No, apa, fue pura llamarada, lo comentamos el sábado, que fue pura llamarada, que fue puro, pues ahora sí que puro olor y nada de nada, porque, pues por ahí a alguien muy hábilmente se le ocurrió sacar de la cuenta de Instagram los videos que tenía Cristiano Dal, entonces se hizo todo un desmano, se hizo todo un merequetengue de que, ay, ya habían tronado, no duraron nada, que era una relación de vapor. Pero no, ya vimos que la festejó, que le dio su regalote, perdón, y se la llevó a Punta Cana. Mira, mira, para mientras no salga pastelito la otra, todo está bien. Es lo que quiere, acuérdate, la teoría del Turqui, ¿no? Sí. Y las mujeres salen embarazadas. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que solamente, Belinda solamente tiene una sola fotografía con Cristiano Dal y tiene un video, pero los dos son de presentaciones en la voz. O sea, realmente, aquí el enamorado es Cristiano Dal y yo creo y tengo la teoría de que el que se enamora pierde. Y en este caso yo creo que el que va a salir perdiendo es Cristiano Dal. Ajá. Y ya, ya, pues hizo su chamba, ¿no? Agüita de calzón. Vamos a darle de agüita de calzón a este güey. Y, pues, a ver, vamos a ver cuánto afloja, ¿no? A lo mejor, mi hijo, ya este sí es el verdadero amor, ¿no? De Belinda. Yo creo que sí ya pueden pensar en matrimonio. ¿Cuántas veces has dicho eso, güey? El Mago, Lupi. Bueno, Lupi yo no, pero Giovanni decían eso. También con Giovanni, híjole, está bien clavado, sí, los empresarios, el otro, el Pepe Díaz, ¿no? El del chango. Este es el rey del chocolate, es parte dos, hijo. Bueno, hasta Giovanni Medina, anduvo ahí también con Belinda, le puso lo siguiente, feliz cumpleaños, mi vida, te amo. Esto le puso Nodal a Belinda, mientras se remojaban sus carnes en las aguas de allá de Punta Cana, en República Dominicana, que se fueron en vuelito privado, ¿verdad? Ahí se ven algunas imágenes, ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte, le dice Nodal. Y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo, porque te lo mereces. Eso fue lo que he dicho. No, pues si está bien enamorado. No, está empinadísimo. Y sacan un video donde precisamente ella le está mordiendo al pastel y están ahí jugueteando y todo este asunto. Y le da su besito de chiquito. Oye, perdón, ¿conceda es con ese? ¿No es con C? Él le pone conceda. ¿Dónde está? Conceda. Conceda, ¿no? Es conceda, ¿no? Bueno. Sí. Igual yo que sé, güey. ¿Y dónde está el post de Belinda diciendo muchas gracias por este gran fin de semana? Nada. Pues nomás con haberlo pasado con él, yo creo que es más que agradecimiento, güey. Con que estés conmigo, güey, no me escribas en redes sociales, me vale. No se mira de verdad, mijo. No se mira que ella realmente esté enamorada de él. Para nada. Pues bueno, pues no se mira, papi. Y además no mira ni las faltas de ortografía, ¿no? De Cristiano Dall. Y pues bueno, ella lo que está ahorita es gozando el momento y aprovechando. Ahí los vemos felices y contentos, ¿no?